De terror, así es el hundimiento de una de las vías cerca a la iglesia principal del barrio San Jerónimo. Habitantes de esta comunidad buscan una solución inmediata y expusieron esta problemática. Sí, y también me preocupa mucho por los niños, porque hay dos escuelitas ahí cerca. También los niños pasan en bicicleta, que son pequeños, y ellos pasan corriendo y de pronto ahí se van a ir a derecho, porque ellos son muy inquietos y emperativos y pasan corriendo y de pronto no alcanzan a voltear rápido y se van allá, porque es un hueco muy profundo y da mucho temor también para un adulto mayor que de pronto se vaya la energía, o algo así, y en esa la coja él pasando y de pronto se cae allá. Sí, es peligroso y es mejor que si lo pueden tapar ligero o venir rápido a colocarle algo, pues entonces que vengan a taparlo rápido, porque por aquí hay mucho niño y mucho adulto mayor. Pues tan afectados que esta parroquia es muy transitada por todos los del barrio y de muchas partes que vienen a la misa y estamos preocupados que de pronto un accidente pueda ocurrir ahí, en ese hueco que hay tan profundo ahí. Sí, es un peligro para la sociedad, inclusive para un carro, para una moto, para un niño, una persona adulta, un anciano. Tenemos un peligro, pero un problema horrible, horrible. Esperamos que de pronto nos solucionen ese problema, porque creo que no podemos seguir con el problema ahí. Está al frente de la parroquia. Son dos cosas, parroquia y una entidad educativa. Una entidad educativa, sí, porque está ahí a tres casitas, donde está la entidad de educación de los niños. Claro, es un peligro. Aunque está señalizado, en horas nocturnas queda expuesto a un accidente latente. Y ojalá no, una tragedia. Pues no se ha presentado porque lo tienen en círculo, le tienen eso, señalizado. Pero de pronto tarde de la noche que pase una persona que no conozca la calle, se puede ir allá, porque no está pensando que el hueco está ahí. ¿Hace cuánto este hueco está ahí? Hace 15 días. Aproximadamente va a completar 15 días que el hueco se hizo el desviento ahí. ¿Nadie ha venido a hacerle revisión, a mirarlo? ¿Quién lo cerró? Hasta el momento la parroquia lo cerró. Hizo el coronamiento alrededor para que no fuera a suceder de pronto una calamidad ahí, un accidente. Este hundimiento se suma al de muchos que se ven continuamente y con frecuencia en el municipio de Cartago. Cabe señalar que gran parte de la ciudad tiene un alcantarillado y acueducto obsoleto, unas vías que también deben de ser mejoradas. Esto está arrojando estos casos. De a poco se han venido solucionando varios sectores, pero por ahora falta mucho. Y el de San Jerónimo hay que intervenirlo pronto.